Y tenemos información de última hora, es una actualización informativa y es que Hilson Miché Girón de 25 años falleció. Y esto ocurrió tras caer de un vehículo tipo pick-up a la altura del kilómetro 58 de la ruta interamericana, jurisdicción de la cabecera. Según versiones de pilotos y personas que vieron el accidente, Hilson cayó del vehículo en marcha y por lo oscuro del área, otros vehículos que circulaban en dirección de la ciudad capital lo arrollaron. Los familiares que identificaron el cuerpo dijeron que era originario de Zaragoza y que este posiblemente retornaba de Zumpango, Zacatepeques. Él fue a ver los barriletes gigantes y por eso se supone que de allí venía. Ahora las autoridades están tras la pista del piloto que conducía el vehículo para deducir responsabilidades y que explique por qué abandonaron el cuerpo a su suerte en la carretera. Ahora posiblemente si lo hubieran podido auxiliar quizás no habría fallecido. Esto agregaron las personas que vieron el accidente y demás. Así que esto es lo que ocurrió. Este hombre pues muere al caer de ese vehículo.